Y aquí estamos en Somo Seco, junto con Antonio Radner que vino hoy a visitarnos para dialogar un poco acerca del escenario que están atravesando los trabajadores municipales y por supuesto sobre otros temas que se irán desarrollando a lo largo de esta charla. ¿Cómo estás Antonio? Bien, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias por venir, hacía tiempo que queríamos invitarte y que queríamos que estés acá, así que verdaderamente muchísimas gracias Antonio. Contame un poco a grandes rasgos cómo estaba introduciendo en estos momentos económicos y sociales tan crispados, tan álgidos, ¿en qué escenario se encuentran los trabajadores municipales a los cuales vos representás? Bueno, nosotros en el marco general, en el contexto general que vive el país y la situación económica que vive el país, te imaginas que tenemos el mismo problema que todos los trabajadores. Esto radica en que todo lo que se pueda hacer en beneficio de no perder el poder adquisitivo de los trabajadores es nuestro principal trabajo hoy en día dentro de una institución gremial. Lamentablemente, cuestiones que no podemos resolver los trabajadores, que uno siempre espera del Estado, espera de la oposición, espera del consenso, de que se junten, de que piensen alguna vez en los trabajadores y esto no se da. Por eso digo, preocupado a nivel general por la situación económica. Por un dólar imparable, por un dólar que se vuelca a los precios, que después baja el dólar 20 pesos, pero no bajan los precios, son cuestiones que no estamos en condiciones de resolver. Pero que somos el último eslabón de la cadena donde afrontamos todas estas dificultades son los asalariados. Y en lo particular, en el sindicato municipal de Rosario, hoy trabajando en la concreción de un convenio anhelado, convenio colectivo de trabajo. Nosotros tenemos un estatuto que es del año 82, estatuto y escalafón, que es una ley provincial. O sea, una ley provincial cuando se hablaba de autonomía municipal. Seguimos manejándolo con ese viejo instrumento y estamos queriendo cambiar por un convenio colectivo. Ese convenio colectivo llevaría a los trabajadores a que conozcan cómo es el ingreso, la promoción y el egreso de los trabajadores municipales. O sea, establecer reglas de juego clara. Cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes de los trabajadores. Escribirla y todos ceñirlos a eso que escribimos. Y todos los años tener la posibilidad de cambiarlo, de mejorar. Esto es el gran desafío que tenemos. Y la otra, bueno, cuidar el salario. Hablando de la cuestión del salario, ustedes están en un acuerdo paritario que hoy en día como están las cosas, termina siendo de alguna manera todos los gremios, los sindicatos, los trabajadores están en la misma situación. Ustedes estuvieron llegando a un acuerdo, están en vías D, ¿en qué condiciones se encuentra la cuestión paritaria? Bueno, nosotros, bueno, a raíz de estos cimbronazos que recibimos de la economía, hicimos un acuerdo salarial que para nosotros fue buenísimo, para los municipales de Rosario. Es más, empujó a todos los municipales de la provincia de Santa Fe a lograr lo que había logrado Rosario en su paritaria. Esto es un 22% para marzo, un 10% para mayo y un 10% para junio, y todo esto ingresa en el aguinaldo. O sea que era todo remunerativo y bonificable. Lo más importante que lo que cobra un trabajador municipal también lo cobra un jubilado municipal. Ahí va. Nosotros no hacemos ningún acuerdo que no esté incluido el jubilado, jubilado, pensionado, municipal. Pero esta situación, lo que nosotros decíamos que es un gran acuerdo, un gran acuerdo salarial, 22% en marzo. Cuando conocemos la inflación, el 7,7% de marzo, y vemos que la inflación llegó al 21,7% acumulado, decimos que damos tres décimas por arriba del... Lo que fue un gran acuerdo, hoy apenas alcanzó para acompañar el proceso inflacionario. Ahora, la gran pregunta es si el próximo tramo del aumento en el mes de mayo, en abril, vamos a estar por debajo, este mes estamos por debajo de los índices inflacionarios. O sea, esto nos lleva a qué, a tener una paritaria abierta, a discutir permanentemente, a buscar la solución que para los trabajadores y también para las autoridades, se encontraron en una mesa y, bueno, trabajar para mantener ese poder adquisitivo. Porque se establecen pautas de revisión de los acuerdos salariales, pero se establecen pautas que permiten que los políticos puedan pasar sus armados de lista y las pasan. Entonces, quieren rediscutir la política salarial después del mes de agosto. ¿Quién llega a agosto? ¿Y cómo llegaremos con esto? Por eso, entonces, hay dos soluciones. O te sentás y vemos cómo hacemos para llegar juntos, o nosotros nos vamos a quedarnos quietos a esperar de ver cómo arman sus listas, cómo nos dicen los candidatos, cuáles son las medidas que van a tomar, y nosotros pacientemente esperamos con nuestro sueldo hasta que sean funcionarios. Me parece que ya a esta altura del partido es una cuestión que la paritaria tiene que ser dinámica, no puede discutir más por el año, no puede discutir más por seis meses, tiene que ser una mesa abierta y permanente. Ahora, fíjate, Antonio, que es todo el tiempo estar corriendo detrás de la zanahoria, porque como mencionabas, generás una buena paritaria, generás un buen acuerdo de incremento salarial de un porcentaje e inmediatamente sube el dólar, suben los precios, sube absolutamente todo, y estás todo el tiempo corriendo detrás de la zanahoria para ver cómo llegás. Claro, y no es un aumento del sueldo. Lo que logramos es acompañar la inflación. O sea, un aumento del sueldo es decir, mirá, yo gano 100 pesos, me van a aumentar el 20%, voy a pasar a ganar 120 pesos. Entonces, uno puede planificar, puede tener expectativa, con esos 20 pesos, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar una habitación, voy a cambiar el auto, voy a comprar un mueble, un electrodoméstico. Eso es un aumento. Pero acompañar permanentemente el proceso inflacionario, lo que alguna vez se instaló como cláusula gatillo, era acompañar la inflación. Entonces, vas a seguir ganando siempre lo mismo, pero no para mejorar. O sea, no hay una calidad de vida, una calidad social ascendente. Lo que esto logra solamente es acompañar la inflación. Ahora, inflación está demostrado que nunca lo provoca un aumento de salario. Entonces, uno, cuando ve un dólar como estuvo a 495 pesos, que si bien el dólar blue es un mercado muy chiquito, a los que acceden muy poco, o pocas empresas, que es siempre un mercado especulativo, pero el resto aprovecha esos aumentos del dólar para aumentar los precios. Para no estoquear, entonces dice, no, no tengo precios de referencia, no los recibo. Aumenta los precios. Baja el dólar y los precios no bajan. Ahora, uno con el mismo salario tiene que enfrentar esa realidad. Entonces, hay dos formas. O salir a la calle, estar en el lugar que nunca debieron dejar a los trabajadores, estar en la calle reclamando. Algunos tienen que escuchar a los trabajadores. Oye, escuchamos a los economistas, escuchamos a los políticos, a los funcionarios. Todos te explican por qué llegamos a esta situación. O todos tienen la panacea de alguna forma para solucionarlo. Algunos más que otros, algunos más transgresores que otros. Pero nadie explica cómo hacemos para mejorar el salario, para que nos permita generar expectativa en la política. O sea, vamos a escuchar ahora cantos de sirena de todos los sectores. Pero cómo hacemos para que genere en el bolsillo de un trabajador se genere esa expectativa de que vamos a estar mejor. Es muy difícil. Por eso, antes de la confrontación, nosotros preferimos el consenso. Se discute, se discute a veces con vehemencia. Pero hace tres años que en la Municipalidad de Rosario no hay un paro por aumento de salario. Eso es lo que hay que destacar. ¿Qué genera un paro de los municipales de Rosario? ¿El último fue durante pandemia o un poco antes? 2019. 2019, antes. Porque durante la pandemia, la pandemia fue... Hoy uno lo ve, si bien lamentamos la pérdida de compañeros de trabajo, Rosario es una ciudad que tiene una salud pública, donde los municipales se hacen cargo de la salud pública. Entonces, cuando uno aparecía del Gobierno Nacional a proponer lo que era una cobertura universal de salud, que era sacar empleados públicos, si nosotros, si eso hubiera pasado y no defendemos la salud pública en Rosario, que la defendieron los trabajadores, porque ahora los políticos van a decir, no, fue gestión nuestra, vimos hasta hace poco al Secretario de Salud con el Intendente, a ver de quién fue la gestión. La gestión es de los trabajadores. Sin políticos, sin funcionarios, la salud pública sigue funcionando igual, porque tiene una dinámica, tiene una dinámica que no solamente atiende en Rosario, son hospitales emblemas, Hospital Clemente Álvarez, Víctor J. Vilela, un hospital de clínica como era el Roque de San Espeña, ahora es un hospital de emergencia. Entonces, cuando uno dice, bueno, la salud, la salud la mantienen los rosarinos, no la mantienen en la provincia de Santa Fe. Y ahí funcionan siete hospitales, dos maternidades, un centro de especialidades médicas y 52 centros de salud. Entonces, esos centros de salud, ¿dónde están ubicados? En cada barrio de la ciudad de Rosario. Y en cada barrio de la ciudad de Rosario, en cada centro de salud, hay un municipal para atender a los vecinos. Y ese es nuestro orgullo, eso es lo que nosotros ponemos en valor cuando hablamos de los municipales y qué es lo que hacen tantas veces, y más cuando vienen las elecciones, enseguida empiezan cuántos municipales hay, qué hacen, dónde están. Eso, en un año electoral se pone todo más ángel. A nosotros nos gusta decir dónde están, y que se los puede buscar. Y en algunos barrios se lo va a ver, en todos los barrios se lo va a ver. Ahora hay otros que no pueden... Hay otros que no pueden... Aparecen cuando hay elecciones. Es imposible, claro. Sí, pero una cuestión de recorrida barrial y de foto de campaña. Más que nada. Yo creo, temas como la inseguridad, quedar en un centro de salud en el medio de un tiroteo, utilizar los centros de salud, o balacera en los centros de salud, como lo hacen también en las escuelas. Y ahí trabajan empleados municipales. Y empleados municipales que vienen al gremio y dicen, che, ¿qué vamos a hacer? No se puede trabajar de esta forma. Lo único que piden es ir a trabajar, volver de trabajar de la misma forma que van. Hoy vas a trabajar y no sabés si volvés. Lamentablemente. Es el terror. Pero nunca se suspendió, nunca se suspendió la tarea de trabajar por los sectores más vulnerables, que son los que utilizan la salud pública. El que tiene una prepaga, no tiene inconveniente. Pero aquel que no la tiene o no tiene trabajo, recurre a la salud pública. Y la salud pública le da esta respuesta a que la hacen los trabajadores municipales. Antonio, te agradezco enormemente por haber venido. Enormemente, es un placer dialogar con vos. Y por supuesto, estas charlas dan para seguirlas muchísimo más, como dos o tres horas, porque es mucho lo que se abarca. Voy a cerrar la entrevista haciendo una pregunta que le hace Eugenia a muchos de nuestros invitados cuando vienen. ¿Con qué canción te gustaría que vayamos al corte? ¿Qué canción te gustaría escuchar para cerrar la entrevista? Yo soy... Tuve la suerte, en sentido musical, haber acompañado un conjunto de rock nacional que fue Bogdai. ¡Qué genialidad, por favor! Y cuando era chico, con otro compañero que estaba en la Escuela de Música, íbamos a la Estación Rosario del Norte cuando venían los conjuntos a tocar a Rosario, nosotros cargábamos todos los instrumentos y los llevábamos al club donde se tocaba. Y yo me sentía parte de Bogdai. O sea, era el que me gustaba y encima me sentía parte con eso. Se llama Génesis de Bogdai. Génesis de Bogdai, del álbum La Biblia, icónico álbum conceptual del rock nacional, nada menos. Gracias por haber venido, Antonio. No, al contrario. Un placer. Nos vamos con este tema de Bogdai y seguimos en breve con más Somos Ecos.